Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Cintia Cervantes, mejor conocida como PrettyPath. Y el día de hoy estoy aquí para darte un video que te va a ayudar a sentirte mejor. No importa si el título no te queda, si no estás deprimido, si sí tienes ganas de hacer cosas, no importa. La información que te voy a dar el día de hoy te va a funcionar muchísimo para hacer las cosas con ganas, para hacer las cosas con toda tu energía posible. Así que quédate hasta el final de este video y comencemos. ¡Suscríbete al canal! Y es que el hombre se sale a trabajar, que es más o menos lo tradicional. Digo, si en tu caso es diferente que padre, ¿verdad? Porque estás viviendo una estructura familiar diferente y de las nuevas. Pero la mayoría de los hogares, pues el hombre se sale a trabajar y la mujer se queda en casa. La mujer se queda a lidiar con los hijos, con la limpieza de la casa, con la comida, con las cosas que se necesiten en la casa. Pero ¿sabes qué? Independientemente de que sea bonito y de que a lo mejor nos guste estar en la casa y nos guste encargarnos de ella, a veces también es bastante cansado, bastante frustrante no poder tener un ratito para ti. Y te lo digo por experiencia, ahora que está pequeño mi bebé y que lo tengo aquí a un lado, escuchando, viendo videos infantiles para que me pueda dejar trabajar, créeme que a veces sí es agobiante y es cansado y es frustrante, que tú quieres hacer cosas, que tú quieres trabajar, que quieres dar tu 200% para generar más ingresos, para generar simplemente tu éxito, pero no puedes. No puedes porque tienes que trabajar desde casa, que estar en la casa, en la familia, etc. Entonces, cosas como esa generan cargas emocionales más fuertes a las mujeres. Así que el día de hoy te quiero dar tres pasos para que salgas de esa forma en la que estás viviendo que no te está haciendo feliz. Sea cual sea esa forma, no te está haciendo feliz. Así que el primer paso, paso número uno, es aceptarlo. ¿Qué estoy sintiendo? Haz un análisis de qué es lo que estás sintiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Te ha pasado que de repente despiertas y dices, ok, un día más, ¿qué voy a hacer? Ok, no tengo ganas de hacer nada. Si estás en un negocio como el mío de multinivel y de repente dices, ya me harté, no llega nadie, por más que hago, no crezco. ¿Y se te van completamente las ganas de todo? O, por ejemplo, estás en casa y tienes otra vez toda tu casa tirada, tienes un buen de cosas que hacer y no terminas. Y a lo mejor no tienes ganas ni de arreglarte, no tienes ganas ni de bañarte, en fin. Este tipo de cosas te están dando un aviso, una señal de que estás en un proceso depresivo. Estás simplemente pasando por una época, una racha en la que no te hallas, en la que simplemente no estás siendo feliz. Y tiene que ver mucho con lo económico o tiene que ver mucho con la casa o con lo sentimental y tiene que ver mucho contigo mismo. Así que el primer paso es aceptarlo. Acepta que estás en un momento en que no eres feliz, en que no estás teniendo lo que a ti te gustaría tener para ser feliz. Y el día de hoy quiero enseñarte algo muy importante. Cuando tú deseas lo que no tienes y no valoras lo que sí tienes, obviamente siempre vas a ser una persona infeliz. Así que primero quiero que hagas una lista de las cosas que tienes y que estás valorando, de las cosas que realmente te hacen feliz porque ya las tienes. Y haz otra lista de lo que no tienes, ¿ok? Yo quiero que te des cuenta cuál pesa más, la lista de lo que ya tienes o la lista de lo que no tienes. ¿Ok? Y quiero que en esta lista de lo que sí tienes pongas salud, pongas a tu familia, te pongas también a ti misma, pongas tu techo, pongas la comida que ya tienes, agradezcas la ropa, cómo te mueves, todo lo que tengas. Y en esta lista pon lo que no tienes, por lo cual no eres feliz. ¿Ok? Yo te apuesto que muchas de las cosas por las que no eres feliz tienen que ver con la economía o tienen que ver con lo sentimental, con el amor, por así decirlo. Así que créeme que esas dos cosas son las más fáciles de conseguir. Así que el paso número uno es que te des cuenta de lo que estás sintiendo y de lo que te está haciendo falta. Ese es el paso número uno para cambiar tu vida, para comenzar a cambiar tu historia. ¿Ok? El paso número dos es que te tienes que empoderar. ¿Qué significa empoderamiento? ¿Has escuchado últimamente mucho esa palabra de empoderamiento femenino? Empoderarse simplemente es llenarse de energía, de luz, crear poder, crear toda esa energía para que tú puedas brillar. Ese es el empoderamiento a mi punto de vista. Y una mujer empoderada logra grandes cosas, logra conseguir sus sueños. Y no importa en qué tiempo, porque una mujer empoderada no se preocupa por el tiempo, lo disfruta. Disfruta todo ese lapso que va a vivir, que va a sufrir para llegar a cumplir sus sueños. Porque en ese lapso va a ser feliz. Así que, ¿cómo te vas a empoderar? Primero que nada, vas a tener que hacer otra lista. Y esta lista tiene que tener todas las cualidades que tú ves en ti. Si tú ves menos de cinco cualidades, tienes un grave problema. Y de verdad, tienes que hacer el paso número tres urgente. Pero si sí ves grandes cosas en ti, felicidades. Porque ¿sabes qué? No estás tan mal. Y ¿sabes qué? Sí te quieres. Pero tienes que darte cuenta que la autoestima va pegada a esta forma en la que nosotros nos sentimos. Va pegada a lo que estamos percibiendo de la vida el día de hoy. La autoestima no es más que el amor propio. Así que si tu autoestima está bajo, obviamente, por obvias razones, vas a estar pasando una racha que puede durar años, años, si tú no decides salir de ella. Así que, este paso es muy importante porque empieza desde cosas tan sencillas. Empoderarse es algo muy sencillo. Empoderarse empieza de cosas y actitudes y hábitos demasiado sencillos, como por ejemplo, arreglarte todos los días. Que lo primero que hagas en el día sea, después de desayunar, si quieres, arreglarte. Verte bien todos los días. Y no te tienes que estar súper pintando y súper arreglando, simplemente verte presentable. Verte bien. Porque si tú, aparte de cómo te sientes, te ves deprimida, te ves triste, te ves agobiada y te ves desaliñada, créeme que tú no te vas a ayudar en absoluto y que cuando te vas al espejo te vas a sentir peor. En cambio, por muy mal que te sientas, cuando tú te arreglas, te levantas un poquito más el ánimo. Dices, bueno, por lo menos estoy linda, por lo menos estoy bonita y por lo menos me siento mejor. ¿Ok? Otra forma de empoderarse es hacer ejercicio, comenzar a alimentar tu cuerpo. Hay tres cosas que debes alimentar siempre, que es el espíritu, la mente y el cuerpo. Son tres cosas que siempre deben de estar alimentadas en tu ser para que tú estés equilibrada y para que puedas funcionar de una manera adecuada, para que puedas dar resultados. Si esas tres cosas no están alimentándose, vas por mal camino y por eso estamos como estamos. Yo sé que a lo mejor, si te encuentro ahorita viendo este video y estás en una época demasiado deprimente en tu vida, estas palabras no te van a llegar. Así que no hay ningún problema, no te estreses porque no te esté tocando tu corazón, porque no te esté llegando. No te estreses, solamente trata de hacer estos pasos que te estoy diciendo y poco a poco vas a ver cambios. No creas en nada de lo que te estoy diciendo, simplemente haz los cambios pertinentes que yo te estoy recomendando y vas a ver que va a funcionar. Tú mismo me lo vas a escribir en mis redes, ¿ok? El paso número tres que te voy a dar es que busques ayuda. Y cuando te digo que busques ayuda, no significa que busques un terapeuta, un psicólogo, porque a lo mejor no tienes dinero ni para esas cosas ahorita. Y aunque son muy buenos y nos ayudan muchísimo para aprender a encontrarnos con nosotros mismos y ver en dónde están nuestros grandes problemas, ahorita posiblemente no tengas la manera de llegar a un doctor de estos, así que no te preocupes. Lo que tienes que hacer es buscar ayuda dentro de tus redes sociales. ¿Cómo vas a buscar ayuda? Busca en tus redes sociales como Facebook, por ejemplo, psicólogas, psicoanalistas, que suben Reels, que suben historias, que hacen videos. Busca en YouTube muchos videos para depresión, para tristeza, para apatía, para falta de energía, para todo esto. Vas a encontrar desde recetas de comida para subir tu energía. Vas a encontrar también videos para alimentar tu autoestima, para alimentar tu mente, para ocuparte. Vas a encontrar un sinfín de cosas y totalmente gratis. Y si tienes la oportunidad de pagar un poquito por lo menos, paga por un curso que te ayude a empoderarte. Quiero contarte, y quiero aprovechar obviamente mi video, para contarte que hace dos meses empecé, bueno, casi tres ya, empecé a planear un curso que no tiene nada que ver con el multinivel. Es un curso de empoderamiento femenino. Porque me he dado cuenta que muchas de las personas que hacen cualquier negocio de emprendimiento, les falta carácter. Les falta carácter, les falta energía, les falta decisión. Estas tres características que debe tener un buen líder, no las tienen las mujeres. Y hay muchas razones, ahora que ya lo estudié, hay muchas razones del por qué no las tienen. Así que yo me dediqué a hacer un curso en donde mi plan era ayudar a este tipo de mujeres, a todas las mujeres, incluso si tú te sientes bien, si tú ahorita no te hace falta nada, si no estás triste, si estás apático, no importa. De todos modos, poder empoderarte más de lo que ya estás es una bendición. Así que yo me dediqué a planear este curso, que en realidad no es tan curso, sino solamente son siete masterclass que voy a dar. Yo me dediqué a prepararla súper bien, pero con el fin de ayudar a todas estas mujeres a que recuperen esa autoestima que a lo mejor han perdido y ni cuenta se han dado para que puedan ser unas grandes líderes o para que puedan emprender con éxito. Y saben qué? Que justamente hace tres meses me encontraba en una época bastante depresiva de mi vida porque como ustedes saben, si es que me sigues, perdí a mi papá en febrero, en un accidente se murió repentinamente. Y mi papá era mi mejor amigo, era mi confidente, era mi apoyo y de repente ya no está. Y a mi mamá la perdí de cuando yo tenía 18 años, así que mi papá era así como lo más top de mi vida, aparte de mis hijos y mi esposo. Pero, ¿sabes? No podía salir como de esa depresión, pero no era una depresión de llorar, no era una depresión así bastante fuerte, sino simplemente era una apatía. O sea, ganas de no hacer absolutamente nada. De hecho, yo tenía que planear este curso porque yo quería darlo de verdad y no tenía ni ganas de ponerme a estudiar ni de ponerme a leer libros ni nada. Y así que de repente un día dije, a ver, tengo que hacer algo aparte de mis actividades diarias porque si no me voy a hundir más y sí se va a volver esta depresión como en una crónica porque realmente le extrañaba a mi papá y el sentir esta falta de su cariño, de verlo, empezó a hacerme la persona que no soy. Así que fíjense que yo, empezando a planear el curso, dije, me voy a enfocar en esto ya, o sea, voy a dejar de pensar. Y en automático, todos mis males, toda esa persona que yo no era, toda esa forma de estar así como, no tengo ganas de nada, se fue yendo. Y es que, ¿sabes qué? Que la Kabbalah dice que cuando tú te preocupas por los demás, la luz se preocupa por ti, o sea, Dios se preocupa por ti. O sea, si tú te olvidas de tus problemas, si tú te olvidas de tus cosas malas por las que estás pasando en automático, Dios y el universo empieza a colaborar para que tú salgas de lo triste o lo deprimido, de lo triste o lo negativo en el momento en el que tú estés. Así que yo poco a poco empecé a darme cuenta que yo era la que me curaba, que con este curso que estaba preparando para todas estas personas, pues me curaba a mí, me ayudaba a mí. Y fue magnífico por prepararlo porque es un curso, bueno, son siete días que vamos a estar juntas, muchas mujeres, ya hay muchas mujeres inscritas, pero ¿sabes qué? No lo quería hacer como negocio. De nuevo quería regalárselos, como ya les he regalado otros cursos, pero esta vez dije, no, la gente lo tiene que valorar, la gente tiene que hacer un esfuerzo por cambiar su vida. Y aunque es mínimo, la gente tiene que hacer ese esfuerzo. Las mujeres tienen que salir de su zona de confort para cambiar su historia. Y entonces, preparé estas siete clases que seguramente van a cambiar la vida de muchas mujeres porque empezamos a crear hábitos que antes no teníamos, que ni siquiera sabíamos que existen. Vamos a aprender a decretar cosas usando simplemente nuestro vocabulario y nuestra mentalidad. O sea, imagínate despertar viéndome siete días, va a estar medio pesado. Pero lo maravilloso es que vamos a ser una comunidad, una comunidad de mujeres emprendedoras, una comunidad de mujeres que vamos a dejar el pasado atrás y vamos a comenzar de cero. Porque se viene un año bastante nuevo, un año que va a venir a hacer que nos olvidemos de estos dos años de pandemia, de estos dos años que fueron difíciles. Entonces, el 2022 tiene que ser un año de éxito para ti. Entonces, todos estos siete días van a ser días de transformación. Días en los que tú te vas a dar cuenta de en qué la estabas regando, qué es lo que estabas haciendo mal y qué es lo que tienes que hacer ahora bien. Cómo te tienes que empoderar, cómo tienes que aprender a vestirte, cómo tienes que aprender a usar tus redes sociales. O sea, también tenemos que ver tecnología porque es lo que está ahorita en auge. Hay muchas mujeres que dicen, es que yo no le sé a la tecnología. Sí, mamacita, pero ahorita es lo de hoy. Y si tú te quedas atrás, simplemente es como si te quedaras en tu casa envejeciendo, sin querer salir adelante, sin querer maquillarte. O sea, no. Tienes que ir a la par de la vida. Y si nosotros ya estamos más grandes que los chavitos, lo que sea, nosotros tenemos que ponernos a la par de cómo esté el universo y la vida ahorita. Porque si no, nos vamos a quedar estancadas, guardadas en un cajón y no vamos a lograr nuestros sueños. Más que nada es esto, lograr nuestros sueños. Agarrar un camino que a lo mejor van a ser pocos días, porque una semana realmente es poco, pero vamos a aprender lo suficiente para agarrar vuelo. Así que yo te invito a que te inscribas al curso para que estemos juntas. Date más tiempo, date más a ti. Tú te lo mereces. Así que yo te voy a estar esperando para que te unas al grupo de WhatsApp ya, porque ya estamos teniendo comunicación. Y para que ya empieces con este maravilloso curso, que son siete masterclass que van a estar grabadas y que vas a poder ver a la hora que tú quieras, pero de preferencia las tienes que ver en la mañana. Y pues nada, espero de verdad que estos tres pasos te sirvan para comenzar a cambiar tu historia, para que salgas de esa actitud, de ese estado de ánimo que no te deja nada bueno. Bueno, yo creo que se vale estar así, disfrútalo ahorita, date tu tiempo, relájate, siéntelo, pero se vienen tiempos mejores, se viene una nueva vida para ti y se viene una nueva etapa en tu vida, una etapa en donde vas a dejar de ser la persona que eres para convertirte en una mujer mejor, una mujer empoderada, una mujer diferente, una mujer que se va a ver bien por fuera y se va a sentir bien por dentro. Espero que este video te haya ayudado, espero que si estás pasando por un momento de estos, te sacudas de esto ya lo más pronto posible. También espero que te unas a nuestro grupo de mujeres empoderadas y tomes el curso, la siete masterclass y nos vemos en un próximo video aquí en mi canal de YouTube y aquí en mi página de Facebook. Yo te bendiga, muchas bendiciones, hasta la próxima. Besos, bye. Chau.